A todos nuestros amigos, a los integrantes de esta gran familia que es Cablevisión, de todas las relaciones que supimos cosechar a través de todos estos años, le queremos desear un excelente 2012, que terminemos muy bien este año y que el año que viene nos encuentre unidos, en paz y por supuesto siempre adelante, en mejores condiciones. Un beso grande a todos y muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal!